Y bueno, pero cuando veía en el barco, en el grupo inglés, los ingleses vieron que no se podía traer nada, o sea, el barco únicamente de soldado, no se podía traer ni un objeto de allá del barbino. Y unos ingleses le dicen a un soldado, mira, dice acá, queda una imagen de ustedes, dice, llévate la. El soldado da por una manta, la envuelve y la trae. Y o sea, el vino, porque la promesa de él era devolverla, devolverla, le prometió a las hermanas que iban a devolverla. Por eso cuando dijo la hermana Pilar, sí, ahí recuerdo que era la... Bueno, es nuestra fundadora, era un colegio, el Fátima, el Instituto Fátima. Ella contaba que el colegio estaba en pleno corazón de Belgrano, ¿no? Y que escuchaba cómo la gente seguía jugando al tenis y todo, y pensaba en los soldados, ¿no? Que estaban tan jóvenes que estaban allí en la guerra. Y para ella esa imagen que había sido enviada de Portugal y que había recorrido toda la Argentina varias veces era lo más grande que teníamos. Y que ella lo vivió como el gesto de desprenderse de unos grandes para acompañarse a ustedes en la guerra, ¿no? Y las misas que se celebraban, fabulosas, ¿no? Y a pesar de eso, ni un ataque ni un ataque, ni un ataque se pudo, mientras se celebraban misas, o sea, ni un ataque ni un muerto en la zona en ese momento. O sea, que los soldados a veces se cubrían, a veces no, y quedaban sobre misa y, bueno, estaban bajo la protección de la Virgen para perder los soldados, porque jamás pasó nada. Y, pero, pero, esta Virgen sí, que ayer hizo la odisea, porque llegara a recuperarlo, porque creo que era la única imagen que llevó a la Argentina. ¿Ah, que volvió? Que volvió. Creo que la única, porque los otros no tengo conocimiento que hayan vuelto. Pero, en una de esas, el soldado venía con, la Virgen en puerta, la manta, porque la tajó con la manta puesta. Y, ahí lo ves en el niño y le dice que esa Virgen le correspondía a él, porque él la tenía bajo custodia. Y el soldado no se la quería dar. No, dice, a mí me lo reiviese. No, 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 está ahí te ponía como lo reiviese. Entonces, él le cuenta la historia de él, quién se la mandó. Por eso, ahí recuerdo el nombre de la Madre Pilar. Fue ella la que, la que da ahí el colegio, inclusive, de donde salió. Entonces le dice, no, no, esta es mía. Dice, no, no, no. Me dice, yo te prometo, dice, vos dámela, yo la devuelvo. Bócate con la manta que es original, yo me veo con la vida. Bueno, estaba sucia, estaba muy sucia. La Madre Pilar me contaba que estaba incluso como medio rota la nariz, y toda llena de vagos, de la turba, de las turbas, que como que la habían tirado en un momento. Estaba tirada. Estaba tirada. Estaba tirada. Así que el cuento era de la Correa. No, 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 estaba tirada. Por eso le dice la Levante. Eso es de ustedes. Eso es de ustedes. Correcto. Y uno, ¿cuándo es que siente el amor hacia Dios, hacia la protección del manto? Son en esos momentos. Bueno, en época de paz, es muy difícil sentir el amor de Dios. Muy difícil. Pero en esos momentos, Dios es lo que tenemos. Nada más que eso. Eso es lo que nos agarra a la vida, y eso es lo que nos agarra al compañero nuestro. Porque nosotros vemos a Dios, o sea, al compañero. El compañero es Dios para nosotros. Y si nos falta eso, nos falta el compañero, pasa que Dios nos iba a dejar solos. Y eso es lo que el soldado sentía. Eso es lo que él, el miedo que él tenía que… ¿Por qué se había agarrado a la vida de tal forma? Él quería soltarla. Estamos hablando de un teniente coronel, con un soldado arraso, ¿no? La violencia es abismal. Con la sola obra de decir eso, el miedo ya está. No se la criará. No se la criará. No, pero le fue a decir, no, y cumple. Cumple, cumplió. Lo que no recuerdo es decir, él le dejó la manta, pero creo que el soldado, después cuenta la historia de él. El soldado cuenta cómo fue y cómo llegó. Y creo que la manta, no sé si la tiene el soldado, como recuerdo, se la dejó a la… ¿A vosotros no? No, entonces la tiene el soldado, como recuerdo. No, 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 no. No, porque quedara uno y uno. O sea, vos vete con la manta, no así fue, vos vete con la manta y yo me quedo con la virgen. Fue así. Entonces, ¿el soldado se vio? Sí, se vio. Porque la manta está tan embarrada como estaba la virgen. Porque ya estaba nevando. O sea, era muy difícil no tener barro en esos momentos, ¿no? Era muy difícil que el barro no penetre. Porque ya la nieve, ya era grande y ya estaba encontrando el invierno, o sea, firme. Y aparte, pero aparte de eso, ellos estaban casi veinte días, o sea, casi un mes, son los últimos prisioneros que vuelven a la Argentina. Eso también, nos habíamos contado que era el último embarque, prácticamente. Sí, sí. Claro, el último embarque, porque después de ahí se lo había… ¿La virgen subió con el último embarque? Correcto, con el último embarque. O sea, con el último embarque. O sea, ya estaba destinada a eso. O sea, en lo que queda, ¿no? Porque uno va entregando, te revisan, y bueno, y todo te suelte y te tiran, ¿no? Creo que la devuelve tal cual lo dejó. Por eso no sé si usted dice que la devolvió sucia, o sea, con golpeada, incluso la avión, con… Sí, sí, sí. Pero con la gravedad de los combates… Claro, claro. La gravedad de los combates, ¿cómo? Si rompe un avión con la onda expansiva. Estamos hablando de 500 kilos de explosivos. Que un proyectil común tiene 15 kilos, 10 kilos. Un proyectil que ellos tiraron los vulcan a 3.000 metros de altura. Y donde llovían, se tiraron 30 toneladas de proyectiles sobre la pista. Sobre la pista. Sobre la pista, hermano. Se tiró eso. Entonces, Zeynaldín hizo celebrar misa y bien bajó del avión y que enterró un Rosario en la pista. Correcto. O sea, en la cabecera de pista, final de pista tendría que ser, porque el cabecera estaba acá. En el de pista. Ahí entierra el Rosario porque a todos los soldados se le daba a Rosario. Él llevaba a Rosario. Se tiró a Rosario y entierró la espada, que no se sabe dónde, sí que se sabe dónde está. Sí, ponen la cabecera en la gana. Por eso las pistas, los ingleses no saben. De tanta tonelada, el de Positiles, nunca le pegaron. Nunca le pegaron. O sea, le pegaron, de acá, dos, tres tiros nomás, pero la pista de largo que haya quedado… Ellos pensaban que la pista la habían destruido totalmente. Porque treinta toneladas de proyectiles, ¿cómo no la van a pegar? Tienen que pegar algunas, tienen que pegar. Y cada carácter que hacía era de quince metros de alta. De quince metros por tres o cuatro metros de profundidad. Sí, de profundidad. O sea, el barro que largaba y el escombro, la esquirla que largaba, parece lesionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!